El FESTIVAL INTERNATIONAL MERZUGA El FESTIVAL 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 MERZUGA Somos el grupo Quevasc Venimos desde Euskadería Del 13 al 16 de abril vamos a estar En el Festival Internacional de MERZUGA Si queréis más información Podéis meteros en la página www.festivalmerzuga.com Y si queréis saber algo más sobre nosotros En el Facebook Quevasca Saludos a todos los que estamos en el grupo Quevasca Y aquí estamos en el grupo Quevasca Y aquí estamos en el grupo Quevasca Y aquí estamos en el grupo Quevasca El FESTIVAL INTERNATIONAL MERZUGA El FESTIVAL MERZUGA El FESTIVAL MERZUGA Anímate al Festival de Merzuga El 3 al 26 de abril a ver una fusión De música vasca tradicional Y música era muy tradicional Te esperamos FESTIVAL MERZUGA FESTIVAL MERZUGA FESTIVAL MERZUGA